Mezcla soy de valores y tradiciones, de Guatemala el Quetzal, de México el Águila Real. Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Daisy Yasmín Brón Pascual, alumna de la Escuela Primaria Alfredo Juchín Pereira de la Comunidad de Cuchumatán, de nuestro bello municipio de Bacalar. En muchas ocasiones escuchamos el término educación, pero se han preguntado, ¿qué es la educación? Pues bien, esta se refiere a un proceso por la cual una persona va desarrollando sus habilidades, actitudes y valores a lo largo de su vida. Cuando nacemos no somos buenos ni malos, es nuestro entorno más cercano que nos enseña el camino, que junto a nuestra personalidad y a los valores que nos transmiten nuestra familia y la sociedad, nos enseñan la diferencia entre lo correcto e incorrecto y te forman como individuo. A simple vista parece fácil, pero en verdad, ¿en nuestra familia se fomentan los valores? En muchas ocasiones escuchamos a nuestros padres hablarnos de las formas correctas en que debemos conducirnos ante los demás, promoviendo los valores y las buenas costumbres. Sin embargo, de forma inconsciente con sus acciones nos transmiten información equivocada. Mi madre, al igual que mis abuelos, son de origen guatemalteco, orígenes muy humildes pero llenos de grandes valores y principios. Desde muy pequeña me han enseñado que sin hacer distinción alguna de género o condición social, debemos siempre respetar, apoyar y valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Es triste ver cómo las familias de ahora han dejado de promover estos valores fundamentales en el hogar, pues sus vidas dejan de ser parte de un conjunto de necesidades y logros familiares para convertirse en acciones aisladas, carentes de todo respeto, valor y sentimientos. Vemos a las personas vivir físicamente tan juntos pero tan aislados en sus propios mundos, llenos de fantasías o problemas. Vemos cómo a diario crece la delincuencia, la inseguridad y la corrupción, cómo se pierde el respeto hacia los niños, mujeres, ancianos y discapacitados, hacia la vida misma. Vemos cómo a diario crece. Aún estamos a tiempo, pero es necesario emprender programas de promoción de valores en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en los centros religiosos, en la calle, en todas partes, donde la riqueza del ser humano se mida por sus actitudes y buenas acciones y no por su prepotencia y egocentrismo. Promovamos la tolerancia, el respeto y la solidaridad. Recuerda, una casa se construye con cemento y ladrillos. El ser humano con educación y valores. Gracias.